Hola, soy Marta Montemayor, soy CEO de la Fundación Joy Do aquí en New Jersey. Joy Do es una organización que ha redefinido el autismo con un enfoque autismo 3.0, que lo que toca es tomar estas habilidades tan especiales que tienen los autistas para entrenarlos, empoderarlos y prepararlos para el trabajo y poder tener una empleabilidad para el futuro. ¿Qué sucede? Que los jóvenes salen de la escuela a los 21 años, dejan de tener apoyos, dejan de tener una rutina, dejan de tener transporte, dejan de tener soporte económico. Si no encuentran un empleo satisfactorio para ellos, que ellos puedan cumplir ese empleo, se empiezan a aislar. Las familias mismas se empiezan a preocupar por el futuro de sus hijos. Anteriormente, hace muchos años, se hablaba de uno entre 10.000. Hoy en día se habla de niños o jóvenes de uno entre 36 son autistas. El tema de los hispanos a veces han tenido un poco de falta de diagnóstico adecuado del autismo. El 80% de los autistas no se puede comunicar. Hay muchos jóvenes que no se han logrado comunicar con sus familias hasta los 21 años que llegan aquí. Cuando pasa eso, se sienten muy emocionales y a veces lloran o están de mal humor porque tienen tanto que decir y no tienen cómo decirlo. Si no tienen esta posibilidad de tener esta comunicación verbal, hay muchas otras posibilidades. Hay comunicación por señas y hay una que es FC, nosotros le llamamos, comunicación facilitada, que es ayudarles a que empiecen a usar el teclado y puedan escribir lo que ellos quieren expresar. La inteligencia, la forma en que se expresan escrito es muy impresionante. Cuando fui a ver otro programa, antes de venir a este programa, tenían los niños trabajando, moviendo sacas de papas. Y entonces encontré este programa y dije, esto sí sirve para él, porque yo sé que Matthew es inteligente. Matthew puede hacer muchas cosas. Sinceramente, los resultados han sido algo impresionantes. Se ha convertido en una nueva criatura, en su autoestima, en su forma de expresarse. Como padre soltero, me siento bendecido que él sea miembro y esté participando en un programa que cada día le da esa motivación y lo empuja de tener un nuevo nivel de disciplina en su escuela, en su trabajo y en casa. ¡Hola!